¡No! Se viene con el papi. Tiene que comer, a comer, a comer. Venga, tiene que comer. Venga. ¡Qué bien! Ahí, a comer, venga. Aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien lo hace! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Ese era muy gordo! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me quiere que te coja ya? ¿Me quiere que te coja ya? ¡Ay, que me muero, mi amor! Me quiere. Y punto.